Cholitas, mamitas, vamos al carnaval Cholitas, mamitas, mamitas, mamitas Fiebre por si nabas, guayun y chanchilla Anchucha y carran, chulchoretes mío Anchucha y carran, chulchoretes mío Quichita en cajina, mamitas, sus míos Quichita en cajina, mamitas, sus míos Si quiero te agallo, si quiero te dejo Si quiero te agallo, si quiero te dejo Saki muy punanga, anuja pa viejo Saki muy punanga, anuja pa viejo Una talla manta, ni millas ni canto Una talla manta, ni millas ni canto Gua, guamú, puta, escapas casando Gua, guamú, qui puta, escapas casando Chispa, 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 minabrasca chispa Chispa, 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 minabrasca chispa Calincha hasta aquí tú, sonar a mí chispa Calincha hasta aquí tú, sonar a mí chispa ¡Ay, compadrito, si quiero te hagas un cinturón! ¡Oh, patrita, dejarte a mí para hacerme un cinturón! ¡Adelante, compadre, adelante! ¡Es jantón con la vez, ni es cholo chingo! ¡Es jantón con la vez, ni es cholo chingo! ¡Sapaluca, tempe, ni es llame chingo! ¡Sapaluca, tempe, ni es llame chingo! ¡Ay, por la glia-vuny! ¡Ay, polerita, llegue! ¡Y o te glia-vuny! ¡Y me písque, ¿me písque? ¡Y a y glia-vuny! ¡Y me písque, ¿me písque? ¡Y a y glia-vuny! ¡Gaig, tácte, dor, si tú, ma a gás te loche, ni! ¡Gaig, tácte, dor, si tú, ma a gás te포, ni! Chuchipus ni manta, huartos calla kuni Chuchipus ni manta, huartos calla kuni Chucho igi munani, si kiki munani Chucho igi munani, si kiki munani Kukurita y gita, hasta wang munani Kukurita y gita, hasta wang munani Chispa, 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 ni nabras la chispa Chispa, 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 ni nabras la chispa Halinchas ka kinku, zunas la fne chispa Halinchas ka kinku, zunas la fne chispa Kukurita y gita, hasta wang munani Kukurita y gita, hasta wang munani Kukurita y gita, hasta wang munani Baby son sexistas, apunta en la casa, se charire es pachista Apunta en la casa, se charire es pachista Managú, muchacho, se llamaba ojo Managú, muchacho, se llamaba ojo Quinceñerita está, suspira chido Quinceñerita está, suspira chido Se curi chandipis, nis hai achintichu Se curi chandipis, nis hai achintichu Masca tapiz cargai, nis disparanquichu Masca tapiz cargai, nis disparanquichu Iuicuicunanga, yachotar coqueta Iuicuicunanga, yachotar coqueta Ucuipa, montaná, cantamocometa Ucuipa, montaná, cantamocometa Chispa, 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 ninabrasa chispa Chispa, 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 ninabrasa chispa Ucuipa, montaná, cantamocometa 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 Gracias.